Excuse me, oh hey, you pretty, come on Good morning Hola, ella no hizo hola Ya saludé Bueno, como muchos de ustedes saben, estamos en la semana de BTS Y ellos hicieron un home party Yo vi el video donde salen J-Holt, Jimmy y Kuki bailando Ella no lo ha visto, yo lo vi sin querer, ella vuelve a como matar Pero como quiera, yo voy a ver su reacción y ustedes van a verlo de allá Así que, oh my god, estoy emocionada por qué, porque sale J-Hope, Jimmy, oh my god, Kuki Mira, no, por Dios, no quiero, no quiero Personalmente este ha sido de mis videos favoritos En serio Ay, Dios, no estoy lista, no estoy lista, ok, ok Yo tampoco he estado lista al principio, yo tuve que ver el video como cinco veces Ay, Dios mío Mira la ropa, ahí, mira, y ahí va Kuki Ay, no, 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 no Mira, mira Kuki, mira Kuki Oh my god, Golden Mc name, oh my god Ay, Dios mío Dios mío, señor, ya de él ¿Eso fue todo? ¿Se acabó? Ay, Dios mío Ahora es que viene la mejor parte, mamita Ahora es que viene el anime, ok Ay, papito, ay papasito, padre Ay, papasito, padre Ay, papasito, ay papasito, padre Ay, papasito, ay Ay, papasito, ay Fue la boca No, 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 no Ahí están los tres ya, no, ahí está Ah, Dios mío Son molos de M 있었opolis Que hace, loco No, no, 또 Ay, papasito, ay No, 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 no Ay, 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 ay amada Qué lindosa Hey, bien Ay, bien ¡Chau! ¡Ase! ¡Señor Solo ¿Señor Solo? ¡Clello! ¡ Monte Estamos!! ¡Ehe oh no 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 ¡Señor Todo! ¡Ehe de mi cara no no! ¡Ejero! ¡Ehi Shri Today esome! ¡Romadora sigue! ¡No! Perfecto, perfecto, el barrio mío, oh my god, oh my god, J-Hope, oh my god, J-Hope, there you go, oh my god, J-Hope, shh, wait a minute, es como una emoción muy grande. No, 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 no. ¿Qué? Yo quiero un fuerte, ahí, un montón, ¿verdad? Ay, J-Me, estás mal a hacer bien. Oh my god, 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 oh my god. Oh my god, J-Me. ... La trampa es la trampa ¡Gracias le aguanta! Después de una sonrisa, una aguanta El esta bien para allá Tú estas sudando ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Uff! ¡Qué llaro, rayo! ¡Qué calor! ¡Yo estoy sudando! No sé, tú. Yo no sé qué está pasando, como si... Como si esto fuera algo tan emocionante. Muy bien, ok. Se me fue el tabagón. Estoy sudada, Lucas. Estos nines nos van a matar. La cámara no puede apreciar, pero yo estoy sudada. Yo tengo hasta... Yo estoy sudada por todo esto aquí en mi espalda. El pedo lo tengo pegado. Tengo sudor por todo esto. ¡Mamor! Ellos quieren acabar con nosotros. Lucas nos van a matar. Mira, no, por Dios. ¡Jimmy! ¡Stop it! Bye. Adiós. Andereles. Siguiente seasoned. Sean. Abos la suerte. Él no. Él es.